Que vamos a dedicar para los enamorados, por favor. Una cumbia que vamos a dedicar para ustedes, los enamorados, con mucho cariño para todos ustedes. Tú eres mi amor, tú eres mi vida. Lo dedicamos para enamorados, para que a ustedes le pongan atención a esta canción. Vamos a bailar esa cumbia que está romántica, romántica. Vamos a bailar. ¡Suelta el sabor! ¡Suelta el sabor! ¡Suelta el sabor! ¡Jesús verá! ¡Jesús verá! ¡Jesús verá! ¡Jesús verá! ¡Suelta el sabor! ¡Suelta el sabor, Chuchito! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fia, fia, fia! ¡Fuera, fia, 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 Y es que ya lo decidí 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 Y es que ya lo decidí